Y con música y danza se da inicio a la versión número 43 del Festival del Folclore en la comuna de San Bernardo. Un festival que reúne a más de 30 grupos de todo el país que con muestras nacionales postulan a San Bernardo como una de las capitales del folclore de nuestro país. Veamos. Cuatro noches de puro folclore es lo que ofrece la cuadragésima tercera versión del Festival del Folclore en la comuna de San Bernardo. Más de 30 grupos de todo el país se reúnen en este escenario que tendrá este año como tema central las Tejedoras de Chile y que espera a más de 10.000 asistentes. Este no es un festival competitivo, es un festival donde se muestran las proyecciones, donde podemos apreciar lo típico de cada ciudad, de cada pueblo, como es la cultura de nuestro norte, nuestro sur, del centro. Así que hay un encuentro de jóvenes y gente adulta de todas partes, incluidos estos países que han venido en la historia del festival de todo el mundo. Grupos como el Bafona, Antumapu y el pianista Roberto Bravo forman parte de la gama de invitados que deleitarán a quienes asistan al festival. Además de países como Brasil y México también serán presentes en esta versión con sus muestras folclóricas. El festival no solo se enmarcará en música y danza, también contará con ferias artesanales y muestras gastronómicas típicas de la zona y únicas en el mundo. El arrollado está considerado como la única comida típica de nuestro país. No en otras partes de Latinoamérica, hay otros muy similares, pero el arrollado como nosotros lo preparamos, es la única comida típica autóctona de nuestro país, reconocida por lo demás. El festival del folclore estará disponible hasta el domingo 2 de febrero y las entradas tendrán un valor que va desde los 1000 hasta los 3000 pesos y podrán ser adquiridas en el mismo recinto municipal.